¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas? ¿Qué es el tema de los médicos y personas?